Nuevamente se avivan las tensiones entre China y Taiwán. ¿Por qué estas dos naciones se están armando hasta los dientes? ¿Y qué es lo que ocurre entre ellas? Y sobre todo, ¿cuál es el rol que juega Estados Unidos en todo esto? Quédense y descubrámoslo en esta nueva entrega de Entre los Archivos. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Alejandro Barros y soy analista geopolítico. Y en este podcast hacemos un análisis de conceptos geopolíticos, de política en general, o analizamos los principales conflictos de la humanidad. Quédense y disfrutemos del contenido. Dichosamente quiero mencionar con orgullo al patrocinador de este programa. Y hablamos de nadie menos que de CIMA, o Centro Integrativo de la Masculinidad. Efectivamente, si tú tienes algún complejo, algún problema, o simplemente te interesa saber más sobre tu masculinidad, te recomiendo CIMA. Visítalos en su página www.alcanzatucima.com Quienes, a través de diferentes talleres, coaching o terapia, te ayudarán a poder entender mucho más y mejor todo lo que tenga que ver con la masculinidad. Centro Integrativo de la Masculinidad CIMA. Durante el mes de julio pasado, julio año 2022, nuevamente las tensiones entre China, Taiwán y Estados Unidos se avivaron debido a la visita de la líder o presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán. Lo cual nuevamente hizo que el tema fuera de interés global. China, no contenta con esto, preparó ejercicios militares y mostró todos sus dientes para prohibir que esto suceda. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se desarrolló este conflicto? ¿Y cuál es la relación entre China y la isla de Taiwán? Bueno, es lo que veremos a continuación. Lo primero que hay que entender es que Taiwán es una pequeña isla al frente de China, situada apenas a 130 kilómetros de ella y con una superficie de 36.000 kilómetros cuadrados. Pero para poder entender seriamente y en profundidad cuál es el origen del conflicto entre la China continental y la isla de Taiwán, tenemos que retroceder casi 100 años. En esa época y hasta el año 1912, China era gobernada por un emperador. ¿Recuerdan ustedes? Quizás lo han visto en películas o en diferentes lugares. El famoso emperador que vivía en la ciudad prohibida de China. Bueno, como todo emperador, era un gobernante que gobernaba a China como un imperio. Y es importante recordar el concepto y el término imperio, que más adelante será necesario. El año 1912 es finalmente el fin de la dinastía gobernante hasta el momento, la dinastía Qing. Y esto se llevó a cabo en la revolución de Qin Ai. Cuando China finalmente pierde su calidad de imperio, se dan cuenta que un país tan grande no es tan unitario como ellos pensaban, sino que más bien era un conjunto de territorios mandado cada uno por sus propios respectivos señores o señores de la guerra. Y no fue fácil construir un país unificado de nuevo. Y aunque esto costó, sí se logró hacer. El partido político más importante de aquella época, quien llevó a cabo la revolución en contra de la dinastía Qing, perdón, y luego la reunificación de China, era el Partido Nacionalista Chino. Más bien llamado como Womin Tang. Partido en ese momento liderado por Sun Yat-sen. Durante ese periodo, después de la caída de la dinastía Qing, China se enfrascó en lo que podría denominarse una guerra civil. Y el bando que dominaría y que lograría unificar más territorios sería este partido llamado el Womin Tang. El año 1925, Sun Yat-sen muere. Y quien lo reemplaza es Chiang Kai-shek, un señor pelado con muchas medallas. Chiang Kai-shek fue un líder que gobernó con una mano muy dura y logró unificar China. Además de eso, China, al tener frontera con Rusia, recibió el apoyo de Rusia siempre y cuando dentro del Partido Nacionalista estuviera el Partido Comunista Chino. La suma del Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista de China sería llamado el Frente Unido. Lamentablemente, no hubo mucha unificación política entre los dos partidos. Las diferencias fueron más grandes que lo que los unía. Y el año 1927 empieza en China la guerra civil. Y después de 10 años de guerra hasta el año 1937, casi se podría decir que el Partido Nacionalista dominó o ganó la guerra. Lamentablemente, para ese año ocurrió un suceso inesperado. El año 1937 se dio inicio a la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Así es, una de las peores maldiciones del pueblo chino. Los japoneses habían vuelto a invadir. El famoso Imperio del Sol Naciente, fuerza militar bastante poderosa que dominó gran parte de Asia, había invadido nuevamente China. Y ante la aparición de un enemigo mayor, al Partido Nacionalista y al Partido Comunista no les quedó otra opción más que unirse nuevamente. La invasión de Japón en China duraría hasta el año 1945. Pero al terminar la Segunda Guerra Mundial, esta vez el Partido Comunista se había vuelto más fuerte que antes. En parte porque los rusos le habían dejado al Partido Comunista gran parte de la capacidad militar y armamentos que poseían los japoneses. Además de 7 años de pausa en la guerra civil y mejor entrenamiento, esta vez fue el Partido Comunista quien lideró y ganó las batallas en la guerra civil. Partido Comunista liderado por Mao Zedong, o como lo conocemos acá en Chile, Mao. Finalmente, el año 1949, oficialmente el ejército comunista gana la guerra civil, proclamando como la República Democrática Popular de China. Bueno, ¿y qué pasó con el Partido Nacionalista, con el Womin Tank? No les quedó otra opción más que escapar a la isla de Taiwán, donde se refugiaron. Así es, Chiang Kai-shek y varios miles de soldados intelectuales y políticos de su lado huyeron y se refugiaron en la isla de Taiwán. Este es el origen del conflicto entre China y Taiwán. Recordemos que hasta ese momento, el partido oficial, el líder, el representante de la China, era el Womin Tank. Y no dejaron de serlo desde su perspectiva. ¿Cuál era entonces el escenario en el que quedamos? Tenemos una China gobernada por el Partido Comunista, la China Continental, y otra China en Taiwán, liderada por el Womin Tank. La China de Taiwán, la China del Womin Tank, la China de Chiang Kai-shek, esta China decía ser la verdadera China. Así es. Taiwán, hasta hace muy poco, nunca jamás dejó de declararse como los verdaderos herederos y gobernantes de China. Y simplemente consideraban al Partido Comunista de China, a la República Popular de China, como una fuerza usurpadora del poder. Pero eran ellos los verdaderos chinos. En resumen, desde el año 1949, cuando termina la Guerra Civil China, la situación política de este país se vuelve algo extraña. De facto, es decir, en los hechos, tenemos al Partido Comunista, quien domina a la China continental. Y también, de facto, tenemos al Womin Tank, o Partido Nacionalista Chino, quien lidera la isla de Taiwán, pero que reclama y dice ser el verdadero soberano de China. Esto de tener varios líderes que reclaman ser los dirigentes verdaderos de un país no es algo nuevo. En la actualidad tenemos el caso Venezuela, donde algunos líderes internacionales reconocen como líderes de Venezuela a Maduro, y otros a Guaidó. Es importante en Relaciones Internacionales recordar que para que un país sea un país, hay dos mecanismos. El primero de ellos es que de facto sea un país, es decir, que exista un territorio bien delimitado, donde vive una población, ojalá esta sea una nación, y que tengan soberanía, es decir, la capacidad de autogobernarse. En los hechos, China continental era así. Tenían un territorio delimitado, tenían una población, y se mandaban solos. Pero la otra escuela nos plantea que para que un país sea país, este debe ser reconocido por el resto de las naciones, es decir, un reconocimiento internacional como país. Y este era el caso de Taiwán. Así es, la comunidad internacional, las Naciones Unidas, reconocían como los legítimos soberanos de China a Taiwán. Vamos entendiendo entonces el origen de este conflicto. Desde un principio estuvo el interés de la República Popular de China en recuperar la isla de Taiwán y tomarla como propia. Pero en este momento aparece Estados Unidos a impedírselo. Así es, ya había comenzado la Guerra Fría. Y la China continental, al declararse comunista, a pesar de haber sido aliada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, pasaba a estar del otro bando. Obviamente Estados Unidos apoyaría al Partido Nacionalista, al Womintang, con el interés de que éste recuperara la soberanía sobre la China continental. Al mismo tiempo, se estaba dando la Guerra de Corea, donde el escenario era similar. Una facción de izquierda apoyada por la Unión Soviética luchaba con una facción de derechas apoyada por Estados Unidos. Estados Unidos no podía seguir perdiendo terreno en el Océano Pacífico, por lo tanto mandó su flota a defender la isla de Taiwán, lo cual en ese momento frenó efectivamente a la República Popular de China, ya que no tenían el poderío naval ni tampoco las intenciones de meterse en guerra con Estados Unidos. Este conflicto se mantuvo durante varias décadas, pero algo en el escenario internacional comenzó a cambiar. Así es, el comunismo chino empezó a ser un poco diferente al comunismo soviético. Y estos países, al tener frontera, empezaron a tener ciertas rencillas. Así es, esta vez no todo el bloque comunista estaba del mismo lado. Y Estados Unidos muy inteligentemente decidió sacar provecho de esto. ¿Cómo ocurrió esto? Pues extrañamente, el suceso más inesperado de todos causaría el acercamiento entre China y Estados Unidos. El año 1971 se celebraban en Japón el Torneo Mundial de Ping Pong. Y en este torneo, un jugador del equipo norteamericano, Glenn Cowan, se puso a entrenar junto a uno de los campeones del equipo chino, Shuang Zedong. Y parece que el juego de ping pong estaba tan entretenido que el equipo norteamericano se fue del lugar, dejando a Glenn Cowan solo. Por lo tanto, a Glenn no le dio otra opción más que volver o irse del centro de entrenamiento junto al bus de la delegación china. Así es, un norteamericano se subió al bus de los chinos. Y durante ese viaje conversaron, rieron, fueron bastante más amigos que sus países de origen. Este momento fue grabado por la prensa que cubría el evento internacional. Y estas imágenes recorrieron el mundo. Así es, había cierta amistad entre los jugadores de ping pong del equipo norteamericano y del equipo chino. En ese momento, China, que ya estaba tratando de alejarse un poco de la Unión Soviética y buscando nuevos socios, decide, como acto bastante intrépido, invitar a la delegación de Norteamérica a jugar ping pong a China, dando origen histórico a lo que se llamaría la diplomacia del ping pong. Aunque no lo crean, esto sale reflejado en la película Forrest Gump. Así es, Forrest Gump, la trama de la película es que este tipo pasa por los momentos históricos más importantes de la humanidad. Y hay una escena donde él está jugando ping pong en China. Yo creo que nosotros, estando en Chile, no entendimos esa escena. Pero si supiéramos lo importante que fue para China y para Estados Unidos este encuentro entre selecciones de ping pong, sabríamos lo importante que es esa escena. En ese momento, el presidente de Estados Unidos no era nadie más ni nadie menos que Richard Nixon, que yo creo que después de Donald Trump es el presidente más de derecha que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. ¿Cómo era posible que el presidente más de derecha se acercara a China? Detrás de Nixon se encontraba una de las mentes maestras de la diplomacia internacional más grandes que ha vivido. Hablo del mismísimo Henry Kissinger. Henry Kissinger, aprovechando esto, viajó en secreto a China y logró concretar una cumbre donde podría viajar el presidente Nixon, quien sería el primer presidente norteamericano en visitar el país comunista. Otra anécdota. Durante la visita del presidente Nixon a China se realizó una presentación de Wuchu y de toda la gente que se presentó hubo un niño que destacó. Hablo del mismísimo Jet Li. Así es, Jet Li conoció a Richard Nixon y estuvo en su visita. Sí, Jet Li. El mismísimo de las películas de Kung Fu. Jet Li se presentó ante el presidente Nixon y este, quedando asombrado con sus habilidades, le dijo Estoy impresionado con tus habilidades. Tú deberías ser mi guardaespalda personal. A lo que Jet Li respondió Yo jamás sería guardaespalda de un solo hombre. Cuando sea grande, protegeré a millones de chinos. Todos quedaron en silencio y sorprendidos con lo que el joven Li había dicho. Y en ese momento, para salvar la situación, Henry Kissinger dijo Vaya, tan joven este niño y ya habla como un diplomático. Estados Unidos realmente tenía el interés de acercarse a China. Obviamente con el fin de debilitar a la Unión Soviética. Pero tampoco tenía interés en perder a Taiwán. Así que, aunque por un lado tenía acercamiento político con la China comunista, por el otro lado llenaba y llenaba de armas a Taiwán para que esto se pudiera defender. Y bueno, este acercamiento de China a Occidente finalmente tuvo sus frutos. Y en octubre del año 1971, las Naciones Unidas reconocen como el legítimo representante de China a la República Popular de China. Es decir, a la China comunista. Esto significa, en la práctica, que las Naciones Unidas agarró al representante de la China nacionalista, es decir, de Taiwán, y le dijeron muchas gracias, váyase para su casa. Y en su lugar sentaron al representante diplomático de la China comunista. Y bueno, ¿qué pasaba en Chile en ese momento? El año 1970 llega al poder el presidente Salvador Allende, quien obviamente tenía un acercamiento más hacia la izquierda y distante de Estados Unidos. Por lo tanto, Chile es uno de los primeros países, incluso antes que las Naciones Unidas, en dejar de reconocer a Taiwán como los líderes de China y empezar a reconocer a la China comunista. Así es. Chile fue de los primeros países en reconocer a este país nuevo, que ya no era el Imperio Chino, sino que era la República Popular de China como país propiamente tal. El año 1973, en Chile se realizó el golpe de Estado. Y adivinen cuál fue la postura de los chinos ante esto. Pragmatismo chino al 100%. Siguieron manteniendo las relaciones con Chile. De hecho, si no me equivoco, China fue uno de los primeros países en reconocer el gobierno de Augusto Pinochet como un gobierno, porque no querían problemas, simplemente querían comerciar. Los chinos llamaron gustosamente al embajador enviado por Allende y le dijeron lo mismo. Váyase para su casa y recibieron al embajador enviado por Pinochet. A partir de ese momento del reconocimiento de China, el status quo en la región cambió. Ya China no solamente era un país controlado de facto, como habíamos dicho, sino que además tenía el reconocimiento internacional. ¿Pero qué pasó con la isla de Taiwán? La isla de Taiwán decidió mantenerse fuera del gobierno chino, manteniéndose un status que hasta el día de hoy nadie entiende. Taiwán apenas tiene el reconocimiento internacional de 15 países. Entonces, en estricto rigor, ¿qué es Taiwán? Desde la perspectiva interna, para los chinos continentales, es decir, para los chinos liderados por el Partido Comunista, Taiwán sigue siendo una región de China y debe someterse por lo tanto a esta. Pero desde la perspectiva de Taiwán, a pesar de que el reconocimiento internacional había cambiado, para los taiwaneses seguían siendo las cosas como antes. Es decir, que eran ellos los legítimos herederos de la China. Es en este momento que se empieza a formar la situación como ya la tenemos actualmente. Una China que quiere unificarse, es decir, que quiere recuperar los territorios que ya no tiene completamente bajo su control, que actualmente son tres, Hong Kong, que a pesar de tener soberanía china, tiene un estatus especial, Taiwán, como lo dijimos, y la isla de Macao, conocida internacionalmente por sus casinos. Juegos de azar y Mujerzuelas. China continental, o la China a partir de ahora en este momento, siempre ha tenido la intención de unificarse en todos sus territorios. Esa visión imperial que existía desde los primeros emperadores. Por lo tanto, China hará todo lo posible por recuperar Hong Kong y Taiwán. El otro factor que se planteó en este momento muy parecido a lo que tenemos ahora es que Taiwán, a pesar de ser muy pequeña, tiene el apoyo militar de Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho interés geopolítico en dominar los mares de Asia. Por lo tanto, siempre genera alianzas políticos, militares y económicas con los países del Asia-Pacífico. No solo por la enorme cantidad de producción que tienen, recuerden que en Asia se hace prácticamente toda la mercancía del mundo, sino porque a través del mar son las rutas comerciales donde se distribuyen estas mercancías. Por lo tanto, Estados Unidos tiene mucho interés en ser amigo de Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, por ejemplo, y Taiwán. Es de esta manera que Estados Unidos se ha encargado de proveer militarmente y asegurar la defensa de la isla de Taiwán para que no ocurra la reunificación china. El año 1992 se llevó a cabo una reunión entre representantes de la isla de Taiwán y de China y acordaron en ese momento que aún existía la idea de una sola China, tal como lo dijimos. Pero Taiwán seguía diciendo que esa única China debía ser gobernada por el Womintang, quienes eran y siempre fueron, según ellos, los legítimos gobernantes de China. Desde el año 1949, cuando el Womintang se instala en Taiwán hasta el año 1996, la isla de Taiwán se gobernó bajo un constante estado de excepción constitucional, donde no hubo elecciones y más bien se consideraban que estaban en un estado de guerra. Pero finalmente el año 1996 se decide llevar a cabo elecciones. Ese año volvería a ganar el Womintang y las cosas no cambiarían mucho, pero sí sería un avance democrático bien importante para esta isla. Las mismas elecciones se volvieron a repetir el año 2000, pero esta vez el escenario cambió. Ya no sería el Partido Nacionalista quien ganaría, sino el Partido Progresista. Y una de las cosas que decidiría este partido, este nuevo gobierno, es que Taiwán ya no reclamaría más el control de China continental. ¿Significa esto que Taiwán quería unificarse a China? Pues claro que no. Taiwán cedía el dominio de China continental, pero a partir de ahora exigiría su independencia como país. En un principio, la China comunista era un país muy pobre, pero desde las reformas realizadas por Deng Xiaoping y los gobernantes que le siguen, incluso hasta Xi Jinping, actual presidente de China, el país ha crecido enormemente, y no solo en lo económico, sino que en lo militar. Por lo tanto, ahora China puede erguirse como una potencia militar lo suficientemente poderosa para poder hacerle frente en algunos casos incluso a Estados Unidos. Por lo tanto, bajo este nuevo escenario, China, como lo dijimos hace un rato, no está dispuesta a aceptar la independencia de Taiwán. Por un lado, por un tema cultural, porque China, como lo dijimos, tiene toda la intención y la ha tenido desde hace milenios de unificarse como una sola nación, y por otro lado, porque China debe limitar lo más posible la presencia de Estados Unidos en su mar. Según los reportes militares que se han mostrado en los últimos años, China ha aumentado su poderío militar enormemente. Pero no cualquier poderío militar, sino que se estaba enfocando, entre otras cosas, pero con mucho gasto en una fuerza invasora, es decir, batallones de infantería de marina, transporte de tropas y poder naval. Esto quiere decir, y muchos analistas han pensado, que finalmente de acá a un periodo de pocos años, China podría finalmente tomarse por la fuerza Taiwán. Y Estados Unidos obviamente no va a permitir esto, así que ha utilizado todas las herramientas diplomáticas que le corresponden para no permitir esto, además de capacitar y entregarle gran cantidad de armamento a la población de Taiwán. Una de las últimas controversias se dio hace un par de meses atrás, cuando aviones militares chinos sobrevolaron el espacio propio restringido aéreo de Taiwán, lo cual obviamente se entendió quizás como un entrenamiento para una invasión o una provocación ya descarada acerca del poderío militar de China sobre Taiwán. Y por último, uno de los últimos factores importantes que hizo pensar que China podría invadir Taiwán fue la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia invadió a Ucrania y ningún país de la OTAN ni Estados Unidos se metió directamente en el conflicto, demostrando claramente que quizás ante una invasión de China a Taiwán el modus operandi de esta gran potencia, es decir, Estados Unidos, sería el mismo. Aunque Estados Unidos tenga muchas ganas de defender sus intereses en Taiwán, no estaría dispuesta, quizás, como estuvo en Ucrania, a involucrarse directamente en un conflicto bélico. Esto aumentó las sospechas o la incertidumbre acerca de si que China en un corto plazo invadiría la isla. Llegamos al día presente. ¿China le conviene o no iniciar una guerra para recuperar la isla de Taiwán? Personalmente, creo que tarde o temprano la isla de Taiwán sí caerá ante dominio chino. ¿Qué receta será utilizada para esto? Pues no lo sé. Por un lado, se habla de la invasión militar y el control y dominio de Taiwán como una provincia más la cual obligaría a Taiwán a anexarse con las leyes de China perdiendo toda independencia como lo ha tenido hasta ahora. Por otro lado, algunos diplomáticos proponen la idea de generar algo parecido a Hong Kong de que Taiwán ceda derechos de soberanía a China pero que se pueda mantener con una jurisprudencia especial, con una economía especial y con ciertos niveles de independencia política especiales. Pero lo más importante y lo que asusta a mucha gente si es que en el caso de una invasión militar de China se metería a Estados Unidos y nos llevaría a una tercera guerra mundial, el tema es difícil de saber porque en general es difícil saber el futuro, sobre todo en estos temas. Pero temas que podrían ayudar a bajar el calor del conflicto y a entender que simplemente esto podría mantenerse o buscar una solución pacífica son que China, a pesar de crecer verdaderamente como un dragón como dicen los chinos durante las últimas décadas, los últimos dos años en periodo de COVID su crecimiento ha sido muy bajo y los chinos que viven principalmente de su inserción en el mundo como economía global no van a estar dispuestos a aceptar todas las sanciones internacionales que le caerían arriba si realizan una invasión a Taiwán. Por lo tanto, el gobierno de China se debate entre estas dos opciones. Por un lado, una de carácter político que es retomar el control tan ansiado hace cuantos años de la isla de Taiwán para poder finalmente completar su mapa político de lo que es la China o preferir por una estrategia más lenta que le dé a Taiwán quizás un par de décadas más de vida pero que ayude al crecimiento económico de China. ¿Qué va a pasar con Taiwán a partir de este momento? Bueno, seguirá en un constante ir y subir de tensiones. Es muy difícil que se alcance una paz perpetua de manera rápida. Por lo tanto, es importante estar atento. Estos problemas geopolíticos globales tienen desarrollos muy lentos como lo vimos. Esto se viene desarrollando desde el año 1912. Por lo tanto, puede que su desenlace venga en 30, 40 o 50 años más. Por ahora, como lo hacemos en Entre los Archivos, el objetivo es monitorearlo y mantenernos informados. Terminando entonces el capítulo, nuevamente menciono a CIMA, Centro Integrativo de la Masculinidad, quienes justosamente han patrocinado este capítulo. Si tienes algún conflicto con tu masculinidad o simplemente quieres aprender a lidiar con ella, y todos los hombres tenemos que lidiar con nuestra masculinidad, te recomiendo entonces CIMA, www.alcanzatucima.com, Centro Integrativo de la Masculinidad, donde lo dijimos, a través de diferentes talleres, coaching o terapias, te ayudarán a trabajar en estos temas. Hemos llegado al fin de esta nueva entrega de Entre los Archivos, espero que a todos los auditores les haya quedado más claro el origen del conflicto entre China y Taiwán. Este conflicto se va a seguir desarrollando y en Entre los Archivos nos mantendremos atentos a lo que sucede y ante cualquier novedad preparar un capítulo para ustedes. Espero entonces que les haya gustado el capítulo de hoy, déjame en los comentarios qué te parece. Si es que crees tú que China va a ser capaz finalmente de recuperar la isla de Taiwán o crees tú que Estados Unidos se interpondrá y hará todo lo posible militarmente para que China no tome el control de Taiwán aunque esto nos lleve a una tercera guerra mundial. Déjamelo en los comentarios, lo estaré leyendo. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita. De esa manera YouTube te mantendrá informado de cada nuevo video. Esperando que les haya quedado claro el origen de este conflicto, les agradezco por escuchar y nos vemos en la próxima entrega de Entre los Archivos.